Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Dicen que escapó De un sueño En casi Su mejor gambeta Que ni los sueños respeta Tan lleno va de coraje Sin demasiado ropaje Y sin ninguna gambeta Que a los poderosos reta Y ataca a los más villanos Sin más armas en la mano Que un 10.000 ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Carta de Guanchope If Review 2.0 Le armé este equipo Para acompañar a la super carta De Guanchope Man Ramón Ávila Un equipo rodeado de argentinos Para sacarle el mayor jugo posible A esta carta Que tiene un muy buen valor de tiro Muy buen ritmo Más una química cazador Y veremos a ver el lío Que puedo hacer con esta carta Amigos recuerden que si quieren comprar monedas En la descripción del video Van a encontrar absolutamente Toda la información Además recuerden que Todas mis redes sociales Están en la descripción del video Twitter Facebook Instagram Y creo que no hay más O sea Todas las redes sociales Las van a encontrar ahí Eso nos permite estar Mejor conectados Amigos Vamos a arrancar Vamos a jugar Vamos a buscar rivales Y voy Especialmente Con esta carta A su Black Ops A ver el rival de Ramón Sin química Entre los centrales No Ramón se hace Una fiesta hermano Ay Ramón Ay Ramón Pero sos crack Ramón Otro no la recuperaba Bien Ramón Claro Ramón Una Dos No digo que 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 Una Dos Que No 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 las metía nadie Él metió esta Que es muy difícil Bien Ramón Bien Raymond Ah no Ah no Ah no Ah no Que jugada te hizo Ramón Ay Dios Dios muchachos No entiendan No 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 entiendan No le pueden seguir El ritmo a Ramón Ahí viene Ramón La alegría de mi alma Claro Y se dio cuenta Que era Se dio cuenta Se dio cuenta Que Se dio cuenta Que a Ramón No le pueden robar un gol El juego es inteligente Es increíble Lo que hace esta carta El tipo El juego Se da cuenta Que era imposible Que él falle un gol Y el rival Lo termina convirtiendo Porque estamos ante la presencia De un tipo Que La mejor carta del juego Es increíble Es increíble Ustedes se cagaban de risa Cuando yo les decía Lo de la mejor carta del juego Este gol es un ejemplo Nato Muchachos Claro Ramón Sos vos Ramón No sos egoísta hermano ¿Cuna anda a festejar con Ramón? No 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 Lo del Kun es una cosa de loco hermano ¿Cómo lo vas a festejar con Ramón? Digamos Lo rompen a Ramón Ay Ramón Muy bien Ramón Para mi el Kun no jugó más para un 6 Te juro Lo de Ramón fue increíble Lo de Ramón Fue increíble 3-0 Dos goles de Ramón A ver las estadísticas Estadísticas Hablan por sí solas Choreo Con Ramón en cancha Es choreo hermano Te lo garantizo Vamos a ver qué onda con el segundo partido A ver quién es la siguiente víctima De Guanchope Ramón Un arquero no brillante Contra Ramón En serio te pregunto Este flaco sabe Qué clase de delantero Va a enfrentar 3 goles Por lo menos 3 goles hermano Siempre a Ramón muchachos Siempre a Ramón Es el que sabe A ver Bien Bien Jueve Tiki Muy bien Ramón Te estaban ahí molestando Si no era gol Hermano Bien Ramón nunca lo hizo No, no No te la puedo creer No te la puedo creer Pero el juego Me pone jugadores Para que no haga gol Y con Ramón Es increíble esto loco De repente sacó una mano Es increíble Con la punta de los dedos La tira casi la segunda bandeja Boludo Está chipeado este juego Hermano No te la puedo creer Con uno menos Si me mete este gol De mierda Que no la recupero Final Es increíble Es increíble Como el juego Me niega Ante la mejor carta del juego El handicap Goles Y me regala estos Goles boludos Porque son goles boludos Pero es increíble Como el handicap Actúa Contra la mejor carta del juego Para que no se note Que hay un choreo De cartas Es increíble A ver Ramón Si maestro Es penal Es penal Es penal O sea Te desesperas Ante la presencia De Ramón Guanchope Mana dentro del área Y tocas el círculo Te convertís en tonto Bostero Y me haces penal Hermano Que culpa tengo Vamos Guanchope Claro Guancho Claro Hermano Claro Se quedó sin pierna Se quedó sin pierna Se lesionó Se lesionó Se lesionó Guancho Tienen la pelota afuera Que se lesionó Guancho Hijos de puta Que carta Que carta Que carta Que carta Que carta Que carta Bien amigos Ahí están las estadísticas Realmente recomiendo Que prueben esta carta Con una carta Con buen ritmo Una carta Con muy buen físico Y muy buen tiro Pero Realmente le faltan Estrellas de filigrana Y de pierna mala Para mi tendría que tener En pierna mala Debería tener 8 o 9 Y muchas más Estrellas de filigrana Pero recomiendo Que la prueben Porque es una carta Que les va a divertir Una carta que rinde Porque Guancho Man Ramón Ávila La rompe De verdad De verdad De verdad Espero que les haya gustado Este video Recuerden dar su like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Mis redes sociales Twitter Instagram Y Facebook Las van a encontrar En la descripción del video Al igual que toda la información Para poder comprar monedas Los invito A que se pasen Por esa página De monedas Porque el sistema Es épico Amigos Muchas gracias Por haber estado Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Gracias por ver el video.